Seguimos tras la publicidad en Rompe la Tele, les acompañamos todos los viernes por la noche y ahora tenemos a un invitado de lujo. Aquí comienza la entrevista. David Luis, el agricultor, buenas noches. Buenas noches. Oye, es un placer, es un honor, todas esas cosas, recibirte en Rompe la Tele, en este primer programa. Y tú eres nuestro tercer invitado, porque al principio del programa tuvimos a los dueños de Sanadú y de este canal de televisión y de Radio Sanadú. Y nuestro segundo invitado es usted, el agricultor. Sí. Gracias por venir. No sé de qué, hombre. ¿Viniste en tractor, en coche, en moto, en tren, en avión? Vine en coche, vine en coche. Viniste en coche. Bueno, ¿cómo te va? Porque en los últimos tiempos te has hecho más famoso que el carajo. De momento bien, aguantado ahí. Los precios están un poco ajustados. No me estoy haciendo rico, pero vamos pagando las semillas, el agua, los peones y vamos viviendo. La gente dice, es que David siempre está llorando, pero es normal porque no saben el sacrificio que lleva el estar en el campo, en este caso. Lleva mucho gasto y los precios la gente quiere todo regalado. También hay que, si hay algún producto que no hay mucha demanda, como por ejemplo los papas nuevos. Ahora hay que aprovechar el precio, la gente se la está llevando. Otros productos los pongo más baratos. Todo depende de la oferta y la demanda. El tiempo, si por ejemplo los zanahorios se siembran en febrero o marzo, cogen el agua de la lluvia de medianía arriba. Con poco costo lo hago y las puedo publicar barato y enganchar a la gente. Pero es que he visto precios tuyos, David, que son de risa, algunos. Y es más, a veces hasta regalas cosas. El otro día vi una promoción tuya que simplemente por compartir uno de tus famosos vídeos, pues tú le dabas el desayuno gratis y yo te veía metiendo ahí en la bolsa una naranja, dos aguacates, con lo caros que están, aunque es verdad que han bajado y menos mal, y metías hasta plátanos. O sea que si la gente compartía ese vídeo, tú le dabas el desayuno gratis. O sea, tú estás tirando la casa por la ventana, mija. Hombre, son recursos, son enganches, son... Tú sabes mucho de marketing, me parece a mí. Marketing no es necesidad, yo creo, más que marketing. Agüita, la gente se piensa que lo tuyo es una estrategia de marketing. Eso te lo habrán dicho también. Sí, sí, con la escritura casi nada. ¿Ah, sí? Uf, con la escritura, dice un profesional en el marketing, pero la realidad es que no sé escribir muy bien. No sé si va una J, si va una G, si va una S, si va una C, donde va una tilde, porque no... A mí sabes lo que me jode, David, cuando alguna gente se mete contigo. Pero también es verdad que cuando esa gente se mete contigo te da pie, porque después tú sacas esos famosos vídeos. Sí, sí, uf. Contestándoles. Y yo creo que alguno te picadrede para que tú le hagas ese vídeo. ¿O no? Sí, la gente se pone a comentar cuando se meten conmigo. Dime un comentario que te haya dolido. ¿Qué más que te haya dolido? Publicando que agarré una salaria y subían las uñas llenas de tierra. Uno que trabajaba en el ayuntamiento, La Matanza, y a las dos horas ya estaban en la tierra y le preparé un billo. ¿Ah, sí? La gente lo agribió. ¿Qué dices? Es dulce que tiene las manos sucias. Y se da vino. ¿Qué dices? Casi lo masacran. Lo llamaron por privado, le dieron la edición de todo. Claro, porque todo el mundo lo hace además en tu Facebook. Tu Facebook es tuyo y tú eres dueño de tu Facebook. Y tú te buscas el guiso, te buscas el garbanzo y promocionas tu negocio como a ti te salga de las narices. Sí, claro. Digo yo, que bastante te ha costado. Porque tú empezaste y sigues en el Toscar Longuera, en los galejos. Me cambié 100 metros, 150 metros más allá en un salón un poco mayor. Más grande. Claro, porque la gente no podía entrar. Era chiquitito, ¿eh? Era chiquito. Era y es, pero ahora lo tienen otros chicos. Al final terminarás como el Mercatenerife. Y si no, acuérdate, ¿no te has planteado montar, por ejemplo, en el sur? De momento no. No me alcanzan los brazos. Y la gente, es complicado, los empleados, es complicado. Sí, pero tú tienes ayuda familiar, ¿no? Sí, claro. Ayuda familiar, pero están contratados. Hombre, claro. Tienen sus seguros y tienen sus sueldos y tienen... Que me vale... ¿Y dónde sacas tú, David, ese beneficio? Porque yo a veces, sinceramente, yo a veces viendo tus precios y lo que cuesta, que estás todo el día metido ahí en el campo, en la tierra, ¿de dónde sacas el beneficio ahí? Vender mucha cantidad. ¿Vender mucha cantidad? Mucha cantidad de papas, de huevos, de vez de, por ejemplo, el cartón canales, a lo mejor, un euro, y vender uno, le gano 40 céntimos y vendo tres o cuatro. Ah, claro. Y con papas, pues lo mismo. Un momento que vendía sin sacos de papas diarios, solamente un euro al saco. Ganándole 10 céntimos al kilo, pero era mover sacos. Si no hubiera existido Facebook, porque es verdad que tú te has hecho más conocido por Facebook, ahora tienes tu canal de YouTube, pero ¿tú crees que si no hubiera sido por las redes sociales hubiera tenido ese éxito, David? ¿Para promocionarte? Quizás estuviese cerrado la frutería. ¿Sí? Seguro. Seguro. Si no, el Facebook, gracias a la gente, si me están viendo desde aquí, que gracias por compartir los vídeos. Va a seguir trabajando la tierra canaria, pero si no hubiesen sido ustedes que han compartido los vídeos, yo creo que a lo mejor estuvieran en el sur trabajando la construcción o algo, porque... ¿Tú empezaste la construcción? Sí. Por lo tanto, se... O sea, ganabas una pasta. Sí. Por lo menos 2.000, 3.000 euros al mes. Tanto no, pero 1.500, 1.600, 1.400, costaba de jornal. Y estabas más tranquilo la construcción, ¿no? Pero era peón amañado, o sea, sentando bloques, echando rafados, escalando, echando precerco. Mira, ahí estamos viendo algunas de las cosas de... Como oficial de segunda. Que precisamente compartes en tu Facebook. Y después tú hiciste muy conocido lo de piñas como trancas. Esa frase ya es legendaria. ¿Quién no te conoce por eso? Mira, ahí te vemos siempre, ya te digo, siempre currando. Yo nunca te he visto a ti... Bueno, por lo menos no lo cuento. A lo mejor te vas por ahí también. Digo, yo, tienes derecho de unas vacaciones y de estar en un jacuzzi y de estar relajado en un hotel. Bueno, ya me invitaron el de... ¿Ah, te invitaron? Sí, después del sábado y domingo. ¿A dónde vas a ir? Un hotel en el sur. Este hombre... El de Pablo, de la sala de Manfaya. ¿Sí? Me invitó... Mira, mira, el pedazo, el muchacho. Mira para ahí. Es un bubango y eso está... Agüita. Oye, ¿dónde está la cestita esa de frutas y verduras que me prometiste aquí para el personal? Se te fue la cabeza. Estaba tratando de ir la finca y vine corriendo y no, pero no hay problema, por eso sabes que conmigo no hay problema. No, es broma. No, no hay problema nada, ¿no? Mira, mira tu encaradura este. Eso está de corazón, que eso está garantizado. El día que quieres irlo a buscar, eso está garantizado. Oye, hay gente que te ha dicho que pareces un personaje y que realmente eres un tipo serio. La gente almoce que estás todo el día vacilando, oye, tú también tienes tu vida privada, ¿no? No, no, yo soy serio, soy serio. Es que yo recuerdo una vez que te fui a entrevistar arriba, a tu casa, y me chocó, ¿no? Porque no eras el mismo de los vídeos, pero a ti cuando más gracia tienes es cuando te calientas, cuando te cabreas. Hombre, toda gente... Ahí te vuelves más gracioso, ¿o no? Sí, todos se meten conmigo y tengo que defenderme. Pero, ¿y lo de los ataques en redes sociales y en Facebook ha sido ahora hace poco, no? No, eso desde siempre. ¿Sí? Sí, desde que empecé a publicar, que yo tenía 4 o 5 mil seguidores. Ya no se meten tanto conmigo porque se meten comentando. Hombre, claro, es que la gente te defiende a mí. Una fotocastura y pa, que no entiendas a los seguidores. Agüita. O sea, que si no hubiera sido por las redes sociales, me ha llamado la atención, hubiera cerrado el negocio. Sí, seguro. Por eso hay que hacerle un agradecimiento aquí, en esa cámara, a Mark Zuckerberg, que es el propietario de Facebook, que seguro que nos está viendo. Uno de los tipos más ricos del mundo, que cotiza hasta en bolsa. Pues mira, gracias a ese señor. Oye, tú has salido para adelante, también has salido para adelante por tu trabajo. Hombre, hay un montón de páginas. Un montón de páginas. Pero ahora también te está ayudando mucho YouTube, ¿no? YouTube había uno, yo, pero ahí se me perdió. Y el YouTuber que está, es un chico de las palmas, que ni siquiera tiene permiso mío y nadie. Está cogiendo los videos míos y tirándolos para arriba, para el YouTuber. Además, tienes un montón de visualizaciones en Facebook. Cuando, por ejemplo, compartes una foto, los compartidos, los me gusta, la interacción que tienes es brutal, ¿eh? Brutal. No sé, será auténtico, será... Y después, lo que más hace gracia es que empresas grandes, como por ejemplo, yo qué sé, Lidl, o empresas como Alcampo, necesitan comprar. Tú sabes que se pueden comprar amigos. Fíjate lo triste que te estoy diciendo. Comprar amigos. O sea, tú vas al Facebook, tienes 10.000 personas y quieres tener 15.000 personas más. Pues tú vas y los compras. Pagas un precio, 40, 50 euros y tienes 15.000 amigos. Claro, amigos, muchos de ellos ficticios, ¿no? Pues son gente que ni siquiera tiene fotos de perfil. Pero para que te aumente los seguidores de la página. ¿Tú no has hecho nada de esto? No, 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 no. ¿Me prometes que tú no has comprado seguidores? No, no, no. Claro, pues esas empresas te tienen que envidiar. Lo cual, una empresa de... Y es que es como un más obrero. Sí. Me estuvo explicando del oasis de ellos, que tenía unos 600, 800... Ah, sí, en Fuerteventura. Sí, en Fuerteventura. Orlando, si me está viendo, saludos, padres de aquí. Y nada, y se lo llevo a una gente de Madrid a la página. Y tuvo ahí unas palabras con la hermana y todas las familias. Porque es una empresa grande. Y sabes quién te lleva a ti la página. Eso seguro que compraron seguidores. Les digo, no, le digo, mío, la hizo una cuñada mía. Después me la pasó a mí y a mi mujer. Y empecemos ahí a lo natural a publicar. Y a mí no me la lleva nada. Yo, ahora está mi hermano, yo y mi mujer, llevando la página. Y no me la lleva ningún profesional de televisión. Community Malaira. Y a la gente le gusta cuando salgo un mismo ordenando a una cabra. Hasta 200.000 producciones. Sembrando Peril, 800.000 reproducciones. Agüita. Lavando zanahorias, 500.000 reproducciones. Con el mulo, otras casi 200.000. Otras 200.000 reproducciones. Y nada, cuando iba acabando con el mulo, pues le dije, Canarias. Y yo aquí acabando papas en tierras colgadas. Aquí no funciona la maquinaria, sino la maquinaria viva. El mulo y yo, maquinaria viva. Y eso le gustó a la gente y empezó a compartir. Y yo digo, miren qué papas. Yo saben por qué nos tienen en Villa, Canarias. Por lo sabrosa que es la comida, Canarias. Saque un poco de pecho, me engrandecí. Y yo voy a compartir. Pero no hables bajito, que me estás hablando bajito. Yo pienso que tienes miedo. Quiero que me invites a desayunar. Vamos a ver si los compañeros tienen preparado un video tuyo que es uno de tus famosos desayunos. Es el plato. No es que tenga falta necesidades para comprar un bocadillo, sino que a veces llega la frutilla con prisa, agarra una maniña plato armadura y un cacho pañete. Y ya está el desayuno. A ver, los bancos vienen viendo. Un banco canario, a ver si va saliendo. Aguérdense que tengo buenos precios ahí y más allá. Saludos a todos. No dejen de compartir los videos para que los magos sigamos sembrando. Saludos. Bueno, eres un crack. Hasta los desayunos sacas tu reddito y sacas un video. ¿Te das cuenta? ¿Es lo que te ha funcionado? Carne de conejo con papas rosadas nuevas. Aguérdense. Mira, has salido hasta con una murga. Por los tiralenguas. Sí, gracias. Saludos por los tiralenguas de aquí, si me están viendo. ¿Cómo fue ese momento ahí de subirte al escenario? ¿Cómo lo viviste delante de tanta gente? Hombre, ensayuno. ¿Ahí estabas un poco acojonado? Sí, un poco tal. ¿Qué fue lo que hiciste en el escenario? Sí, pero así me puedo acordar de nada. Salí en buenas noches. Pero a ver, te llamó directamente a la murga, ¿no? Sí, me llamó la murga, me ensayó dos o tres veces para meterme un poco con el alcalde de Santa Cruz. Ajá. Pero me trae un día a la finca mía a coger piña como a trancas. A ver si al día siguiente el cuerpo se le levantaba igual. ¿Y eso fue lo que dijiste? Sí, eso fue lo que dije. Mira, ¿y recuerdas ese día con nervios de subirte a ese escenario? Sí, nervioso estaba, pero cuando salía por la gente guillando, el agricultor. Agüita. O sea, ¿tú te imaginabas ese éxito tuyo, David? No, no. No, hay gente que se prepara para eso y no... Es que eso te iba a decir, hay gente que solo prepara y al final nada. Lo que decías, por ejemplo, de comprar seguidores. No, no, yo no. Tengo casi 60.000 seguidores. Agüita. 60.000 seguidores y aumentando más la página. ¿Y a todos los detractores qué les dices? A toda esa gente que, no sé, que no le puedas caer bien, porque no a todo el mundo le vas a caer bien. En un 90% sí, pero la verdad hay gente que no le cae bien. Y presentes alguna gente que entra ahí en el Facebook y te pone a parir y dice tonterías. Y alguna vez has contestado que vayan para arriba a echarte una mano, ¿no? A esa gente. Sí, no. Que no tienen ni idea de cómo funciona. Lo utilizo de marketing. Cuando me critican lo utilizo de marketing. Hay gente que se fía más en los comentarios malos que en los buenos. Y esperen a ver si es real. Muchos me dicen, ah, eres un sinvergüenza de un caco y de un asado en tu vida. Qué vices, ¿cómo vas a hacer eso? De lo cual tengo, soy buenísimo, se me mando zanahoria, vichuelas, calabacín, papas. Ahora no es época de piñas, ¿no? De piñas. Piñas como trancas ahora mismo no, ¿no? Más bien aquí en el sur, las islas bajas, invernaderos, hace mucho frío. Oye, el tema del robo, por ejemplo, de los aguacates. ¿Qué opinas tú de eso? Eso está complicado, eso no lo van a parar. ¿Pero a ti te han robado? Aguacates. No, aguacates no. Sí, 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 sí me han robado. ¿Sí? Piñas, alguna clavaza, pero no grandes producciones, sino pocos. ¿Y qué opinas de estos? ¿Estos grandes robos que está abierto? Porque han salido incluso algunos a nivel nacional. Sí, 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 hasta eso tiene que ir cuadrillas, porque cuando dicen 2.000, 3.000, 4.000 kilos, son cuadrillas de 8 o 10 personas. ¿Ayudas? ¿No tienes ayudas o sí? Del Cabildo de Tenerife, subvenciones. Ahora mismo no tengo ayudas. ¿No? Ahora mismo no tengo ayudas. ¿Dónde tienes tú los terrenos? En la grotada y el ralejo. ¿De Nijo? Y en los ralejos, usted bajo mi casa, por el Panorámica, ¿no? Sí, por ahí. Ahí estás todos los días. ¿A qué hora te levantas tú? Sí, a las 6, 6 y media, cuando voy para el Mercado, a las 4 de la mañana. ¿Y en el Mercado, ahí eres como Dios o no? Hombre, muchos me conocen. ¿Eh? ¿Sí, de la mañana tirar para el Mercado? Sí, cuando no tengo un Mercado, ya tiro para allá. Ahí me falla el calacín, compro calacín a otros agricultores, zanahorios a otros agricultores, cuando no tengo de las mías. Y también les vendo. Les compro y les vendo. ¿Y cómo es el día a día? ¿Te da tiempo a hacer todo? Después tienes que cuidar tu negocio. Después también el negocio lleva su papeleo. Los empleados. El papeleo, pues ya solo guardo la factura y la gestoría. Y después tengo a mi hermano que me está llevando la frutería ahí, lo tengo de encargado, controlándome los pesos, controlándome que los empleados están haciendo las cosas bien. Y gracias a él también desde ahí, que me está viendo. Oye, pues yo no me quiero ir. Bueno, yo no me voy. Te vas tú, pero no quiero que te vayas sin antes grabar uno de tus famosos vídeos. Porque hoy, por ejemplo, estás serio. Eres tú. Esto es una entrevista más o menos seria. Pero quiero que grabes uno de tus famosos vídeos a ver cuánta gente lo comparte y a ver si yo lo comparto también y me puedo llevar ese desayuno de frutería agricultor. Sí, hombre, ahora mismo lo hacemos. El nombre me gusta, frutería agricultor. Tú ni te complicaste la vida. Tú dices, agricultor, punto. En seco, dos o tres años antes del Facebook. ¿Ah, sí? Porque tenías otras ideas en la mente, ¿o no? No, no. No, yo no pensaba en el Facebook ni nada de eso. No, pero con el nombre. Tú dices, frutería agricultor. Sí, lo que era. Empecemos a buscar nombres, 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 nombres. ¿Qué nombre se te habían pasado por la cabeza? ¿Te acuerdas alguno? Se pone el nombre de mi mujer y el mío. Guasi David, frutería Guasi David. Yo qué sé. Frutería lo nuestro, frutería con la frescura. Y al final, frutería, agricultor. Estamos buscando un montón de nombres. ¿Qué es lo que es? Frutería, agricultor. Pues ya está. Sin complicaciones. En seco, en seco. Bueno, que suba la música un poquito, así ambientamos un poco el vídeo. En directo no va a ser, ¿no? Esto es grabado. No, esto es grabado. Esto es grabado. Lo subo. Y lo subo. Lo subo esta noche. Pues di que estás en Rompe la Tele de Canal 10 Televisión. Señores, buenas noches a todos. Estamos en Rompe la Tele. Televisión 10, con Sandro. Saludos a todos. Saludos. Y con todo su equipo. Saluden a Canarias, señores. Agüita. Señor, pues gracias por haber venido. Gracias. Ha sido un placer y a seguir currando. Pues nada, saludos a todos y buenas noches. A seguir. Cuídate. Cuidado por la carretera, ¿eh? Sí. Trae el tractor. ¿Eh? El tractor azul. El otro día me paró la obra civil. Ay, mi madre. Lo paró la obra civil, pero al final lo preguntaron. Según me dijo. ¿Y cómo vamos nosotros a despedir esta entrevista? Él se marcha, pero vamos a ver un video precisamente de cómo le saca él las semillas a los gubando. Señores, buenas tardes a todos. Nada, llamé a un montón de agricultores y no había manera de conseguir pipas de bubango. No se venden en los centros de fitosanitario y eso. Es decir, calabacín de todas clases. Pero bubango canario tenemos que sacar nosotros como sacaban nuestros antepasados. Aquí vemos las semillas. Ya me hay un montón de agricultores que nadie tenía. Bueno, la última tanda de bubango mío, pues los tuve que dejar, los de ellos se pusieran duros y secos. Porque no hay manera de que se consiga pipas de bubango. Ahí lo ven. Voy a sacar bastante semillas. Para sembrar bubango canario. Nada. Voy a seguir porque me queda una tarde de duda para sacar semillas. Para sembrar bubango canario, que es más sabroso. Es más sabroso que el calabacín. Por parte del medio canario es para que esto no se nos vaya muriendo. Saludos a todos. Yo voy a seguir sacando semillas.